Feminismo, una palabra que a pesar de sus siglos de existencia, en los últimos años tomó una masividad nunca antes vista. Creo que es una forma de estar en el mundo. El Ni Una Menos fue una bisagra para marcar el comienzo de la cuarta oleada feminista en la Argentina. Como movimiento apuntamos muchísimo a la reflexión y a la concientización sobre estas cuestiones, porque son clave a la hora de pensar un cambio de sistema, de este sistema patriarcal de raíz. ¿Qué es y qué busca este movimiento social que llegó para cuestionarlo establecido y cambiarlo todo? Estreno de la primera temporada, lunes 16 de agosto en medios.uner.edu.ar La plataforma de medios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.